Capitán colombiana El corredor con mejor marca de maratón en la historia de los 48 hecha en Colombia 2.19 por el departamento del Meta en el pasado Jairo Correa Osorio de Villa María departamento de Caldas y el vencedor Podium además de la santificación de esta categoría o no Osorio En Brasil Gracias